Viniendo y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre mi liento es de blanco Las horas se van dando Las canciones las escogí yo basándome en los tres artistas Escogí Franco Evita, Ricardo Montaner y Guillermo Dávila Porque fue una semana en que yo escuché música casualmente de ellos Me inspiré y dije voy a grabar música de esos tres grandes Para escoger los temas yo quise que fuesen temas grandes de ellos Pero que no fuesen los sencillos más importantes de la carrera de ellos Para así pues no saturar a la gente, al público Con temas que hubiesen escuchado recientemente Busqué de una vez temas que fuesen bastante antiguos Que no fuesen temas que tuviesen por lo menos más de 10, 15 años De haber sido grabados En eso me base principalmente en el tema Solo pienso en ti Que es el tema más antiguo de la grabación del disco de El Amor Existe Lo escogí como primer sencillo Porque pienso que era un tema que tenía unos elementos distintos Ya que pues podías identificarte Si eras mayor de edad o contemporáneo conmigo Y los jóvenes pues lo iban a aceptar como un tema nuevo Por eso lo escogí como primer sencillo Y pues nada, que temas que fuesen positivos Tengo temas del amor Que siempre pues ponen a la mujer en un pedestal más alto Que el que debemos estar nosotros los hombres Hola que tal amigos, soy Jory Rivero Y los invito a mantenerse siempre en sintonía En el Nacional Y los invito a mantenerse siempre en sintonía Y los invito a mantenerse siempre en sintonía Y los invito a mantenerse siempre en sintonía Y los invito a mantenerse siempre en sintonía